hola hola a todos amigas y amigos de youtube les traigo esta vez un nuevo vídeo bastante corto complementario a los vídeos de cómo recuperar archivos encriptados por diferentes tipos de ransomware y es como recuperar archivos o devolverlos a versiones anteriores para los windows 7 8 y 10 es un vídeo bastante corto y muy sencillo vamos pues entonces a ver cómo recuperamos estos archivos a versiones anteriores está dividido en dos partes la primera para windows 7 y la segunda para windows 8 y 10 es así como vamos aquí a la pantalla inicial del escritorio vamos aquí en la parte de abajo donde dice inicio en inicio hay que hacer dos cosas primero hay que ir a panel de control para garantizar que nosotros hemos activado previamente en las versiones anteriores algunos equipos vienen con esto desactivado si no tenemos esto activo pues no hay nada que hacer él no está guardando las versiones anteriores de nuestros archivos entonces vamos aquí a sistemas de seguridad aquí vamos al sistema aquí quiero detenerme un poco aquí hay muchas maneras de recuperar archivos pero no todas sirven para lo mismo por ejemplo este restaurar el equipo un punto anterior en el tiempo nos funciona y toca digamos de alguna manera tenerlo también activo también hay cómo restaurar el windows pero esto no se trata de restaurar windows sino de restaurar archivos entonces vamos aquí a sistema vamos aquí a configuración avanzada del sistema y aquí en protección del sistema tenemos que garantizar que esta configuración de protección esté activado si no está activado tenemos que hacerlo aquí yo lo tengo activado entonces simplemente le digo aquí configurar si ustedes lo tuvieron desactivado él antes estaba acá en desactivar entonces lo tenemos que tener aquí en restaurar configuración del sistema y versiones anteriores de archivos él da aquí la opción de aumentar o disminuir la memoria que yo voy a usar para recuperar esos archivos dependiendo del tamaño de los archivos ustedes lo pueden tener bajito o lo pueden tener alto yo lo tengo aquí en 1.64 gigas y le puedo simplemente decir aplicar y aceptar ya quedó esto configurado esto toca hacerlo antes de que digamos seamos atacados o de tan pronto digamos configuramos nuestro equipo ya podemos cerrar volvemos al segundo paso entonces inicio vamos a equipo como yo puedo recuperar archivos a versiones anteriores le doy a clic en derecho vamos a propiedades vamos aquí a versiones anteriores y aquí ya me está mostrando unas carpetas de que él logró recuperar o guardar antes de la infección tenemos una del 23 otra del 20 vamos a la del 20 si yo no la quiero copiar a ciegas simplemente le puedo dar doble clic y copiar y mirar cuáles son las carpetas que yo quiero recuperar me puedo mover acá esto es una versión del equipo de los archivos al 20 pues aquí están todos mis archivos yo simplemente copio y le digo copiar y pegar eso es muy sencillo y voy a mi disco c y los pego ahora al final lo hacemos o sencillamente le digo aquí copiar cuando voy a copiar carpetas más grandes o sea toda por ejemplo toda la biblioteca le voy a señalar qué es lo que quiero copiar en este caso le digo aquí biblioteca los documentos y le digo copiar esa es una manera y puedo crear una nueva carpeta que simplemente cierro acá y aquí ya no hay nada que hacer me voy nuevamente a a equipo voy a la carpeta que yo estaba copiando aquí en usuarios minister robot para no tener problemas puedo creer una carpeta adicional esto que es de pronto hacemos algo mal y borramos más de la cuenta entonces aquí me devuelvo volvemos a usuarios le puedo digamos aquí le puedo crear una nueva carpeta le digo nuevo aquí le estoy dando clic derecho nuevo carpeta hice clic derecho sobre cualquier lado y voy a colocar mister robot copia y ya cuando tenga esta carpeta le doy doble clic le doy clic derecho que las tenía copiadas en la memoria y le digo pegar de continuar aquí me está pidiendo permiso de administrador y es así como yo voy a copiar todos los archivos una vez yo garantice que estos archivos son los que los archivos que ya quedaron desencriptados yo procedo a borrar la carpeta anterior no hacer esto al revés porque si no pueden perder más archivos de los que de los que ya tenían y la idea es no confundirlos y que no pierdan los archivos otra manera que es muy sencilla la repito aquí fácilmente es darle aquí clic derecho y decir restaurar versiones anteriores eso a veces funciona a veces no funciona ya que depende de si nosotros hemos guardado una versión anterior del momento que fue creado este archivo en este caso no hay y entonces es mucho más fácil por el otro lado y ahora vamos a cambiarnos al sistema operativo windows 10 para mostrarles cómo funciona el sistema de restauración de archivos vamos entonces a explicar la recuperación con windows 10 es muy sencillo oprimimos la tecla windows vamos aquí a buscar le ponemos la palabra recuperación aquí es importante advertir que es diferente recuperar de restaurar restaurar es volver el equipo al estado original al estado original y recuperación es recuperar los archivos con una fecha anterior entonces por favor no se confundan entonces colocamos recuperación aquí enter y aquí hay que hacer dos cosas en windows 10 es mucho más sencillo en un solo paso es hacer todo vamos a configuración de restaurar sistema y aquí tenemos que observar que estén activos tanto el disco C como el disco de recuperación en este caso cuando yo instalé este windows le pedí al windows que me creara un disco de recuperación en el que esta partición número T vamos aquí entonces a configurar y debemos activar acá donde dice activar protección del sistema esto viene por defecto normalmente en deshabilitar hay que tenerlo en activar y podemos aquí modificar cuanto queremos que se nos active ese disco de recuperación en este caso está 4.25 gb que es suficiente le decimos aplicar y aceptar es así como ya hemos activado las recuperaciones ahora vamos a restaurar sistema le decimos en esta pantalla siguiente y el aquí nos va a mostrar diferentes diferentes fechas a las cuales nosotros podemos activar el equipo o restaurar el equipo vamos a recuperar entonces esta fecha que es el 22 de mayo le decimos siguiente y podemos marcar acá cuáles unidades son las que queramos restaurar en este caso solamente se puede restaurar la C le decimos siguiente aquí simplemente nos está diciendo que quiere confirmar le decimos finalizar y esto es todo es un método muy sencillo para la recuperación de archivos en windows 10 y y y y y y y y